El sátrapa que se quedó en la Junta de Coordinación Política, sustituyendo al delincuente Ricardo Monreal, que anda en campaña, este individuo, una lacra que se llama Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas, según lo que reporta el diario Reforma, que publicó el día de hoy, un contenido vive en un penthouse en Polanco que fue comprado por una empresa llamada Atlani Construcciones S.A. de C.B., cuyo domicilio fiscal aparece en documentos oficiales como ubicado en un pueblo de poco más de 200 pobladores, donde el cártel de Sinaloa es quien manda. Así lo plantea Reforma. Según este periódico, la compañía tiene la pinta completita de ser una empresa fantasma porque no se encuentra en la localidad de Ejido Nuevo Chapultepec ninguna empresa de este tipo. En este municipio de la Trinitaria, Chiapas, según exhibe su domicilio fiscal, no hay ninguna empresa. Dice Reforma que los reporteros llegaron a este lugar y que se encontraron que en este sitio solamente hay una avenida de casi 200 metros de largo, seis calles más y las casitas de madera y cemento, así como una escuela y una clínica. El representante legal de esta empresa, dueña del penthouse donde vive este sátrapa, es identificado como Julio Hernández Domínguez. Resulta que ellos llegaron y empezaron a preguntar por Julio Hernández Domínguez y se dieron cuenta que se trataba de un campesino de este pueblo. Los habitantes del lugar reconocieron el nombre de este individuo pero negaron que este campesino fuera empresario. Asimismo, dijeron los reporteros que en la localidad no encontraron ninguna compañía establecida. Tuvieron que abandonar el pueblo los periodistas porque después de preguntar varias veces por esta persona, llegó una camioneta blanca con gente armada, con vidrios polarizados, los amenazaron y les dijeron que se salieran de la zona inmediatamente. Según el medio, Ejido Nuevo Chapultepec es un pueblo fronterizo con Guatemala donde los habitantes advierten que en ese lugar el que manda es el cártel de Sinaloa. Además de que hay una disputa por esta zona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según lo que dice el Reforma, el penthouse donde desde hace cuatro años vive esta sátrapa de Morena, Eduardo Ramírez, tiene 311 metros cuadrados. Está ubicado en la calle Arquímides en Polanco, Ciudad de México. La propiedad está valuada en 22 millones de pesos pero la empresa pagó 18.5 millones de pesos por él, según el registro de compraventa con un folio real número 1373873. Esto lo dice Reforma. El departamento cuenta con dos plantas, tan solo el piso inferior, cuenta con sala, comedor, cocina, dos terrazas, dos recámaras con baños, cuatro de servicio y cuatro, perdón, cuarto de servicio y no cuatro, cuarto de servicio y cuarto de lavado. En la planta alta está el dormitorio principal con un baño, un vestidor y una habitación familiar y otras dos terrazas. Además tiene acceso a un gimnasio ampliamente equipado donde se ejercite el legislador, según lo ha documentado él mismo en fotografías que sube a sus redes sociales. Se parece muchísimo, muchísimo al departamento fifí que tiene el delincuente Crescencio Sandoval, jefe de sicarios de la Sedena. Igual, más o menos, ¿no? Pues bueno, a Reforma le preguntó antes de publicar que qué onda con este departamento, con este penthouse y él dijo, no es mío, yo lo rento, yo lo rento, se lo rento a una empresa y desconozco quiénes son los dueños. Eduardo Ramírez dijo que no conoce la empresa dueña del departamento que renta ni al representante legal de la misma. Además, no quiso revelar cuánto paga de renta, ya que según él dice, pues eso es información privada. El legislador sostuvo que antes de la pandemia ya había ocupado este departamento en el año 2019 y 2020 y después se fue a Chiapas y según su dicho regresó a este mismo inmueble en el año 2022 y después de que publicaron esto, el sátrapa subió un videíto y pues ya saben, los políticos así son. Es guerra sucia, es que me ven bien fuerte en las encuestas porque yo quiero ser jefe de plaza del cártel del gobierno en Chiapas y como yo voy a ganar, pues ya sé de dónde viene todo esto, le están metiendo, gastan dinero, porque pues saben que yo soy el fuerte, y ya se chispa. Miren, se chispa con esto pero que quede clara una cosa, este no es el modo austero de la transformación de cuarta que tanto predica el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo. No, no, esto más bien me suena a algo muy fifí, algo así como bastante conservador corrupto, más o menos, ¿no? Porque no suena a nada de austeridad. Pejes, les ven la cara de tontos, les juegan el dedo en la boca y ustedes aplaude y aplaude, disfruten a su corrupto, escuchen cómo trata de limpiar el estercolero en el que tiene metida la tatena. El día de hoy sale una nota publicada en un medio impreso nacional en el que señalan que soy propietario de un inmueble o lo dan a entender. Quiero decirles que no soy propietario de ningún departamento de ningún inmueble en la Ciudad de México. Vivo en calidad de arrendatario, pago una renta mensual. Entiendo este tipo de información primeramente por mi clara definición al proyecto de la Cuarta Transformación. Segundo momento tiene que ver con Chiapas. Encabezamos prácticamente las preferencias y las simpatías sin pegar espectaculares, sin pintar bardas. Sin embargo, hay quienes se sienten amenazados por este crecimiento. Sé de dónde vienen estos ataques, sé quiénes son y sé de dónde salen los recursos que utilizan para desprestigiar nuestro movimiento y nuestro proyecto. Quiero decirles que juguemos limpio, que vayamos a este proceso que está por iniciar con propuestas, respetándonos. El hecho de hacer campañas de desprestigio como lo han estado haciendo en las últimas semanas, pautando en YouTube, TikTok, Facebook, utilizando recursos públicos para poner a Eduardo Ramírez en la opinión pública y estarlo atacando y atacando. Pónganse a trabajar, ganen a la buena. Yo quiero decirles que en la Ciudad de México vivo en calidad de arrendatario. Mi destino y mi casa están en Chiapas. Ánimo, que ya falta poco.